Y seguimos actualizando la información y es que de hecho se reporta ya una emergencia que han atendido los socorristas tras presentarse que varios trabajadores de la construcción han resultado heridos tras desplomarse una estructura donde se encontraba fundiendo una terraza. Vea usted estas imágenes de cómo estos hombres están siendo ya atendidos por los socorristas que han llegado hasta este lugar. Esto ha sucedido en el colegio San Miguel en la zona 3 de San José Pinula. Observe usted cómo se ha desplomado esta terraza en la cual ellos estaban trabajando. Así se da este accidente laboral. Por fortuna solo se está hablando de personas heridas, no estamos hablando de personas fallecidas. Eso sí, los socorristas en medio de la lluvia también han reportado precisamente dificultades para transitar y poderlos llevar directamente hasta un centro asistencial y descartar que tengan más heridas de consideración. Así trasciende esto entonces desde San Miguel en la zona 3 de San José Pinula.